... Contento y obviamente con la Intendente, acompañándola a los organizadores, sin duda estos eventos muestran la potencialidad y obviamente también nos plantean los desafíos, toda esta posibilidad que tiene la riqueza de esta región, de nuestro país, sin dudas lo que también nos plantean mayores desafíos, nuestro recurso natural, nuestros recursos humanos y cómo con más tecnología, con más conocimiento y obviamente con políticas activas seguimos fortaleciendo nuestra región, yo como santafesino, pero sin duda también nuestro país. La Secretaría de Transporte seguramente un anuncio muy importante se va a hacer aquí en Agroactiva y que tiene que ver también con este crecimiento que está teniendo desde la Secretaría todos los anuncios a través de las innovaciones. Sí, venimos trabajando muy fuerte, creo, ayer firmamos una resolución ya para una tasa subsidiada que venimos trabajando con el Ministerio de Industria, con otras áreas del Gobierno, el Ministerio de Economía, con AFIP, la verdad que es importante porque estamos generando una línea de financiamiento con tasa subsidiada para la adquisición de camiones, hasta también ahora hemos metido la posibilidad de aviones nacionales, fabricación nacional, todo lo que está vinculado al desarrollo y a nuestro agro, a nuestro campo, porque también son aviones que se utilizan para la fumigación. Así que en este sentido, trabajando después obviamente con estructuras mucho más grandes, ya trabajando muy fuerte con el Belgrano Cargas, que para nosotros va a ser la herramienta, es la herramienta sin dudas, de poder ampliar nuestra capacidad productiva, nuestros horizontes productivos y de esta manera darle a nuestros productores de las zonas más cercanas también, pero también de los más alejados, darle los mejores, poder mejorar los costos a través de la mejora de la logística. En donde pudimos demostrar al mundo que estamos a la vanguardia, nada más y nada menos que en simple y directa, pero nosotros tenemos que apelar con la Agencia de Ciencia y Tecnología a cambiar la matriz productiva en la provincia de Santa Fe. Hay un artículo que yo les recomiendo leer de ayer en un diario de tirada nacional, precisamente La Nación, donde se habla de una agencia en Alemania, que está a la vanguardia en el mundo de innovación, que invierte nada más y nada menos que 4.000 millones de euros por año para pagar investigación al servicio de la producción. Y lo está emulando ahora Obama en Estados Unidos con una inversión que pide autorización al Congreso de 1.500 millones de dólares. Nosotros en Santa Fe somos muy modestos, tenemos un presupuesto este año de apenas 120 millones de pesos, o sea, vamos a poner 10 millones de dólares, pero creo que es importante porque en este primer año vamos a comprar toda la tecnología necesaria para los investigadores. y la muestra está en lo que se ha logrado en el campo. Si podemos trasladar esto a otros emprendimientos, sea cual fuere la actividad en la provincia, creo que nosotros en 10 o 15 años tenemos que tener un cambio de la matriz productiva. Se dan una serie de factores, política cambiaria, política monetaria, la inflación, en fin. Esperemos ahora con esta cosecha récord nuevo que volvemos a tener, que haya confianza y que a partir de la confianza se pueda seguir invirtiendo en nuevas maquinarias, nuevas tecnologías para el campo y que se reactive todo el sector de la agroindustria. Lo que pasa es que una cosa es el peronismo, otra cosa es el frente para la victoria. Yo del frente para la victoria no soy. Por eso le dije peronismo. Yo del frente para la victoria no soy. ¿Y quiénes son los candidatos del peronismo? Yo creo que los candidatos que va a tener el peronismo van a surgir de las primarias de agosto del año próximo. Seguramente se van a presentar varios candidatos y es bueno que así sea, que gane el más mejor, como dicen los boxeadores. ¿Usted no se anima a adelantar ya a ser un pre-candidato para esas primarias? No, yo hoy mi preocupación número uno es gobernar mi provincia, estoy todo el día trabajando con los factores de la producción, me reúno con los empresarios del campo, de la industria, con la CGT. La situación económica es seria, las posibilidades de desempleo son reales, los telegramas de suspensión llegan en todas partes. Hoy he visto que la empresa Toyota en Buenos Aires parece que va a dejar que sus empleados vean el mundial tranquilo porque lo ha suspendido todo el mes de junio. ¿Usted sabe lo que significa para una familia que le llegue un telegrama de suspensión? Ni le cuento lo que es un telegrama de despido. Alguien que tiene acomodada su vida, la escuela de sus hijos, la convivencia con los vecinos, el pago de la cuota del alquilero de su casa, el auto, y de repente llega un telegrama y le cambió la vida. Mi preocupación es esa. No, es un mal momento, es un mal momento. Ha caído la venta de maquinaria agrícola, de utilitarios, ha caído la venta de automotores, todos tratamos en un proceso de estancamiento. Entonces, ¿no es un buen momento para la agroindustria? No. Los créditos se han encarecido, son escasos. Entonces, hasta acá se mantuvo con los créditos del Bicentenario, esos créditos ahora son cada vez más escasos de conseguir, de tal manera que el productor no está comprando, está habiendo mucha incertidumbre. En el esquema de incertidumbre, el comproductor que no compra, el prestador de servicio que no compra, la agroindustria sufre las consecuencias, empieza a haber suspensiones personales, es un mal momento, pero a pesar del mal momento, Agroactiva es un éxito, por lo tanto, creo que hay que rescatar y valorar lo que Agroactiva significa. ¿Es una década de nada? Nosotros creemos que es una década desperdiciada en muchos aspectos. Se pudo haber hecho mucho más, mucho mejor, mucho más crecimiento, mucha más gente laburando, se perdieron puestos de trabajo, uno mira las rutas tan destruidas, el ferrocarril no se desarrolló, nos parece que lejos de que sea una década se perdieron productores, hay 15.000 laburantes de la industria frigorífica sin trabajo, 130 frigoríficos cerrados, la peor siembra de trigo. A mí me cuesta entender cuando hablan de la década ganada, no es un problema de oposición, es un problema de objetividad. A ver, que esté indagado no significa que sea culpable. Entonces, en el momento que se demuestre de que hubo anormalidades y de que ahí había un negocio privado, millonario, por tráfico de influencias y qué sé yo, y que es escandaloso, bueno, entonces es un mal ejemplo para ser vicepresidente. Pero cuando quede demostrado, antes no me parece que ningún ciudadano deba hacer juicio, digamos, ligeramente. ¿No crees que sea muy grande de los medios a exagerar todo esto, sabiendo que Macri también tiene procesos en su contra? Por eso hay que ser cuidadoso, por eso hay que ser cuidadoso. O sea, estar indagado no significa que sea culpable. Entonces, cuando se demuestre que hay culpabilidad y que usó su influencia como Ministro de Economía para crear un kiosco millonario en beneficio propio, o vaya a saber de quién, si eso se demuestra, automáticamente, macho, te tenés que ir. Pero hasta que eso no suceda, estar indagado, si no, yo también tengo juicio, tengo juicio por supuesta evasión impositiva, cuántas macanas, cuando te quieren inventar cosas, te las inventan. Entonces, hay que ser, estar acusado o estar indagado no significa más que eso.